Quiero señalarles que él es un artista maya que ha incursionado prácticamente en la pintura y bueno, conoce diferentes estilos y a primera vista lo he visto en los diferentes medios y también lo conocí a Tunco por los murales que están expuestos en diversos lugares aquí en la ciudad de San Cristóbal y en diferentes partes del estado y bueno, después me nació la idea de querer conocerlo personalmente porque para mí la verdad es que es un personaje y el hecho de tenerlo aquí, pues a mí me llena de orgullo en lo personal y bueno, es un gusto tener aquí a mi amigo Tunco quien también me hizo el favor de ceder una de sus pinturas para el libro Destellos del Unicordio que bueno, también se va a presentar dentro del marco de este evento Antón Compton es un artista maya de Chiapas pintor, grabador y muralista nació en Chichal-Tontí, Tenejapa en 1969 es un pintor autodidacta ha presentado exposiciones en Austria, Francia, Estados Unidos, Italia, España, Bélgica, Brasil, Guatemala, Colombia y México en su producción pictórica muralística cuenta con alrededor de 13 murales entre los que destacan Chulé, Ritual de Luz, Símbolos Mayas, Formas del Pensamiento Maya, etc. cuenta con más de 16 exposiciones individuales y más de 39 exposiciones colectivas sobre la obra de Antón se ha escrito alrededor de 5 tesis y su obra se ha publicado en libros, revistas, diarios y suplementos culturales dentro y fuera del país su trabajo rescata la identidad, cosmovisión y espiritualidad el Chulé, energía, vinculada con los 4 elementos tierra, agua, luz solar y viento actualmente radica en San Cristóbal de las Casas donde fundó en 1997 el colectivo gráfica maya gustaría que le diéramos un aplauso al maestro y bueno, gracias y para hablarnos antes de cederle la palabra a él desde luego tenemos aquí a Arbeir Rivera él es originario de Nueva Independencia en Ángel Amino Corzo ingresado de la licenciatura en Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de Lomach ganador del concurso nacional de poesía Asequia 2006 de Sonora y becario de PECDA Chiapas en 2007 es autor de los libros de los mil y un engaños y cantos de mar para evitar naufragios cuya tercera edición fue traducida al catalán en 2012 su trabajo literario aparece en identidad chiapaneca a través del cuento cuentos desde la altura, cofre de cedros, carruaje de pájaros, la fuerza de la tierra, poesía arbitraria de poetas jóvenes de Chiapas letras de la memoria Jaime Sabinas, 83 años, 83 poetas, entre otros y en revistas de circulación nacional e internacional como pintor además de las técnicas convencionales maneja la técnica mixta de hilos sobre madera y papel encerado hallazgo personal que ha experimentado desde hace 14 años su obra ha sido expuesta en Costa Rica, España y México tiene 15 exposiciones individuales y más de 25 colectivas es promotor cultural, reside en el Comité y dirige el proyecto Cuento y Cultural del Sur Sureste y la editorial Lengua de Colibrí todavía estoy un poco acelerado del corazón por el tema que ha tocado Conchita con su performance creo que sí es una cosa muy triste y dolorosa que nos está sucediendo aquí en este país pero bueno, vamos a hablar de cosas más que tienen un sabor más de azúcar y no tan amargo, ¿no? como esta realidad bueno, agradecer nuevamente a Gil por invitarnos a presentar LAB, LA DUALIDAD este libro de grabados de Antón Coctón que bueno, como ha señalado Silberto es un artista yo quiero decir que es de los mejores artistas plásticos que tenemos en el estado de Chiapas si no el más sobresaliente de todos y hablando de pues de los artistas mayas de estas subdivisiones que hacen a veces sobre el arte y los artistas creo que antes de leer algún fragmento del prólogo que hace Magno Fernández Torreis en este libro decir que en lo personal la obra del maestro Antón Coctón tiene un valor muy muy importante para los chiajanecos no nada más por la cultura maya sino porque su trabajo ha trascendido el tema tal vez de los mayas y se ha transformado en una en una obra que tiene un valor único un estilo propio y una verdadera gama de significados en cuanto al valor estético sobre las investigaciones de la cultura maya partiendo de de creo me atrevo a sugerir esta como la tesis de la obra de Antón que bueno es el chulel como su tema principal pero una frase que a mí estando en un encuentro de poetas y escritores me gusta mucho y es la luz viene desde adentro creo que es muy poderosa esa frase y yo observo en la pintura de Santún Coctón y en sus grabados esta esta fuerza que viene desde dentro leo un pequeño fragmento de lo que escribió Magno dice hubo un tiempo no hace mucho en el que el artista ponía su obra al servicio de causas políticas y el lenguaje se media a través de iconografías mientras el periodista transformaba los hechos en palabras que probablemente eran decodificadas por un lector atento el grabador registraba los mismos hechos en trazos líneas formas y colores en soportes como madera linoleo metal y piedra destinados a producir en el espectador una emoción estética la obra gráfica de Santún Coctón expresa la naturaleza del sentimiento humano porque es composición de resistencias y valores de equilibrio y desequilibrio de coherencia rítmica para el pintor y grabador Antún Coctón los ritos los retos los sueños los ensueños y la memoria de los mayas son elementos para la creación artística y en ella no hay temas censurados por lo tanto creo que para Antún Coctón no hay nada más importante que la condición humana y su prosperidad volver al expresionismo maya parece que es la mejor forma de hablar de la realidad humana bueno este es un breve fragmento del texto que ha escrito Magno en el prólogo de este libro y bueno antes de comentar un par de cosas más el libro Lab de Antún Coctón viene en una colección de la Editorial Lengua de Polibri que está compuesta por seis libros en total son escritores y poetas noveles todos son inéditos hasta esta obra que han publicado acá algunos en poesía otros en narrativa chapanecos y de tabasco también son cinco libros de literatura y el centro de esta flor porque la editorial se llama Lengua de Colibri tenemos también bueno aquí la obra del maestro Antún Coctón es una colección que se llama Biblioteca Ambulante y que fue editado apenas hace unos meses de este año con el diseño gráfico de Victoria Science y bueno la dirección de este proyecto la tenemos a cargo desde hace varios años solo que en este año vio la luz esta editorial que bueno es una editorial independiente totalmente volviendo volviendo al tema de la obra del maestro Antún Coctón como señalaba yo hace rato para mí es un un verdadero honor tener al maestro Antún en esta colección de de la biblioteca Ambulante porque considero como bien decía es uno de los pintores que ha sentido ya su trabajo y hay algo que a mí me ha sorprendido mucho siempre y se lo he dicho hemos tenido la fortuna de compartir un poco de estos caminos aquí y allá y más allá y esta hay una sencillez en la manera del maestro Antún hay una humildad en su trabajo que muy pocos lo demuestran yo creo que son los verdaderos maestros y los verdaderos artistas los que logran transmitir esa o los que logran ser consecuentes de alguna manera su persona con su obra y el maestro Antún lo yo siento que lo logra eh transmitiendo esta espiritualidad de de sus ancestros de los mayas a través de los grabados no sé si Gil si me hace seguro de ir pasando algunos por ahí hay una propuesta que tiene mucho que ver con esta reescritura de la historia de los mayas la primera vez que yo escuché hablar al maestro Antún hace ya varios años me quedó muy marcada esta frase que él decía que muchas veces los antropólogos eh han escrito o han hablado de los mayas pero desde otra visión y hasta ahora considero que es el primer artista maya eh plástico que ha sido capaz de de revertir o de hablar con esta voz propia de su obra para desmentir algunas cosas sin llegar a las este sin llegar al exceso de de esta forma que a veces se presenta mucho ¿no? que es el el estar en las disputas y todas estas situaciones la obra del maestro Antún lo siento muy muy humana rescatando todo lo que él ha adquirido en su desde su centro que es su propia comunidad Tenejapa bueno Chichal Tuntí que es donde él nació y desde esa experiencia que ha vivido desde esa desde ese legado cultural de los mayas su su obra habla y creo que les decía es es muy impresionante ¿no? esta esta atmósfera que él crea en cada uno de sus personajes por allá tenemos atrás los grabados y acá tenemos una muestra en este libro de sus grabados ¿no? bueno también me da gusto a mí como director de la editorial porque fue bueno también de alguna manera es inédito en esto ¿no? es el primer libro que se edita con grabados de él con obra plástica de este tipo y no hay nada más bueno yo me emociono mucho cuando lo escucho hablar a él cuando él habla de esta dualidad energética de los mayas hay una hay una una emoción que se siente ¿no? por el hecho de ser les digo no estar en tierra maya sino por el hecho de compartir como todos seres humanos esta dualidad también de energía ¿no? entonces yo estoy pues muy agradecido muy contento de contar con la participación del maestro Antón en esta colección y la verdad fue la pues la primera muestra de este editorial que estamos impulsando y esperamos que vengan bueno también tenemos ahí una segunda colección que está empezando con el libro de Gil que se presentará mañana también ¿no? y bueno pues yo creo que no me voy a llevar más tiempo mejor dejamos que el maestro Antón hable acerca de este trabajo sí gracias bueno sin más les doy la palabra para que él nos comente algo acerca de la la dualidad y esta visita que este o colabal que aquí hay y o colabal aquí de la vi con hasta ayer también linda vaya este evento y tanto Jard Arbey quiero agradecer al profesor Kip de haberme invitado para presentar este libro y participar en este evento también tanto como Arbey que me ha invitado a participar en esta primera colección y donde un poco como parte de este proyecto del libro es el tema de del lab trabajados en grabado bueno contaremos la historia de cómo se comienza pues comenzamos bueno comienzo más bien a ser grabados en San Cristóbal bueno fue a partir bueno el tórculo llegó a través de de un compañero artista de Guerrero que a través de la asociación que funde en algunos años en dos mil y tanto que fuimos a traer este tórculo y de esa manera comenzamos a ser grabados como en este caso asociación o paje mayatí y posteriormente debido a que había muchas competencias y muchos querían coronarse en la asociación como la reina o el rey de la asociación y quizás terminó así de esa manera esta asociación y decidí fundar Gráfica Maya donde solamente se busca rescatar el pensamiento y la espiritualidad el practicar en este caso el juego mental y espiritual de los artistas donde en este caso Gráfica Maya estaría practicando quebrantar su ego donde rompimos con la estructura de que nadie era maestro en este taller así lo fuimos llevando llevamos alrededor de siete años en la Gráfica Maya y el resultado del trabajo de la Gráfica Maya se ha podido ver en varios lugares a través de las amistades que hemos tenido en este caso Marco Turra que está presente ha sido fundamental en promover Gráfica Maya tanto como en este caso nos conjuntaba actividades como Puente Cultural que dirige Albert Rivera pues este de esa manera Gráfica Maya se va tratando de enseñar lo que se está produciendo en el estado de Chiapas en este caso como Gráfica Maya Gráfica Maya no es un colectivo donde hace la separación solamente selectivo no buscamos en este caso rescatarnos como mayas más bien tratamos de hacer dentro del colectivo de que todo el mundo podemos caber en este colectivo donde podamos compartir como hermanos no nos estamos viendo dentro del colectivo Gráfica Maya como algo particular sino que más bien somos hermanos que estamos caminando hacia un camino de búsquedas con todo nuestras intenciones ya sea positivos o oscuros pues me gusta mucho de lo que yo cuando empecé a trabajar las placas en lino el juego de blanco y negro que significaba para mí un poco de jugar con la luz la luz siempre termina en blanco y la oscuridad siempre termina en lo negro en este caso el hilo pareciera que me permitía poder expresar todo lo que yo podía que intento hacer cuando a estos juegos de dos tonos o dos colores que es el blanco y el negro y trabajar pues el pensamiento que le llamé este maya tzeltá un poco también al llamarle pues es rescatar lo maya es como hacer la ruptura después de que nos habían llamado indios o indígena un poco más suave cuando nos dicen indígena pues después cuando empecé a reflexionar que ninguno de los dos nos quedaba y tampoco lo maya me parecía que este era la punta de flecha para empezar a jugar con lo que los sobrenombres que nos habían puesto entonces me he quedado hasta ahorita con lo de maya y creo que los pueblos de Chiapas los mayas de Chiapas los que le llaman Tzotilitz el tal no se llaman tampoco este nombre creo que hay algo más que todavía me resta como tarea mi trabajo me ha servido también yo lo considero una investigación que parte desde lo que es el actodidactismo creo mucho en la escuela que también forma de otra manera pero creo que no solamente en la escuela se puede formarse que también hay otros modos para poder empezar una investigación en este caso mi trabajo está enfocado en eso en trabajar la memoria y en particular lo que es el lab lab se parte de lo que es viene de la palabra lab labal algo pegado y por lo tanto lab significa la dualidad y entre lo que es las historias la memoria que nos cuentan dentro de la comunidad es de que nosotros nuestra energía se comparte en muchas maneras hay cinco características digamos de estos tipos de energía pero en particular lo que trabajo aquí es sobre la dualidad energética es decir desde el chamanismo desde el espiritual no sé cuáles eran las técnicas que se podían utilizar para realizar ciertos tipos de transformaciones la cual el grabado solo me permitía trabajar en blanco y negro y las propuestas que intento hacer entre estas dos técnicas que tengo en este libro que es agua tinta y agua fuerte y nino pues sí en este caso la única forma de que puedan ver los trabajos sería adquiriendo el libro pues creo que hasta aquí del comentario y muchas gracias 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 Gracias.